¡Mmm! ¡Qué sol! ¡Qué bien se está! Sí, pero por ahí se acercan unos nubarrones. ¡Oh! ¡No me digas que va a llover! Parece que sí. Pues vaya. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeñas? ¿Los días de lluvia? ¡Oh! ¡Toda la tarde jugando! ¡Qué guay! A mí siempre me tocaba ser el de las gafas. No sé por qué. Bueno, porque yo era la pitufina, como era la rubia. Claro. Es curioso. Muchas veces lo he pensado. Solo había una pitufina. ¿Es verdad? Pero había muchísimos pitufos. ¿Y por qué? Pues no tengo ni idea. No sé, cada uno con su profesión y... A ver, pitufos. ¿Qué dudas tenéis? Papá Wyoming, papá Wyoming. ¿Por qué no eres azul? ¡Ah, pitufos míos! Los años no pasan en balde. Después de 500 años liderando Pitufilandia, las células de azulina dejan de pitufar. Como dice el refrán. Dentro de 500 años, todos blancos. Pero, papá Wyoming, papá Wyoming, tu voz ya no pitufa como la nuestra. ¿Cómo que no? Será porque esta mañana no me he tomado la poción de pituflores. Papá Wyoming, papá Wyoming, ¿por qué todos los pitufos tienen una ocupación y yo no? Verás, pitufina. Pitufilandia es una sociedad muy arcaica. Cuando encuentres tu príncipe azul... Pero si todos somos azules. Déjame terminar. Verás, pitufina, cuando encuentres tu príncipe azul, la aldea se llenará de pitufines y pitufines. Y entonces las pitufinas querrán tener los mismos derechos que los pitufines. Una ocupación, altos cargos, direcciones en las empresas... ¿Y el sueldo? ¡El sueldo a la mitad! Pero, papá Wyoming, si las pitufinas trabajan, ¿quién va a cuidar de los pitufitos? Hombre, ¿quién es mejor para cuidar de los pitufitos que las pitufinas que los traen al mundo? Claro. Papá Wyoming, ¿tú que eres tan sabio? ¿Por qué lo llamas evolución cuando quieres decir machismo? ¡Pitufina! ¿Cómo te atreves a hablar así a papá Wyoming? ¿Y tú cómo te atreves a hablarme a mí así? Tan listo que te crees. ¿Y no te has dado cuenta de que es... ¡Gargamel! ¡Gargamel! ¡Qué listos son estos malditos seres azules! ¡Oh, Mario! ¡Mario de nuestro corazón! ¡Pitufanos de Gargamel y de su gato Azrael! ¡Malditos seres azules! ¡Pues no me moveré de aquí hasta que vuelvan! Bueno, ¿y esta guitarra? Voy a aprovechar para tocar un ratito. Necesitamos la guitarra! ¡iffeasta de las páginas! ¡A feasta de las páginas! ¡Fáanean, ¡Fáanea, ¡Fáanean, Fáane! ¡Fáanea fauna párritas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.chascar.org Os metéis ahí y veis de qué va el tema. Esto os deriva directamente al hospital. Es decir, que todo esto es para pedir colaboración. Las cosas costan dinerito y hay que aflojar. Entonces, colaborar. De eso se trata. Si somos muchos, pues esto será antes y se podrá curar a más niños. De eso se trata. Por eso estamos aquí. Así, acordaos, www.chascar.org y aflojando.